Un enemigo del rey y un renegado. Para hombres de su calaña, sólo es posible la horta, no la contemplación de sus ideas. ¿Cree usted, señor? ¿Cree usted que sea realmente imposible convivir en paz? Quiero decir, que esta tierra no alcance para cobijarnos a todos. Confía usted demasiado en la paz que ellos proponen, señor Lira. Toda debilidad es el principio del fin. Y sólo una mano de hierro puede garantizar nuestra paz. ¿Qué opinan, mis bravos, sobre semejante proposición de los rebeldes? Pido a su excelencia, se me excuse. ¿Qué hacemos con el detenido? ¡Hácelo por las armas! 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 ¡No, no, no! 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 Bien sabe que para un hombre de bien no existe alternativa posible. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!